Confirma el secretario de la Contraloría del Estado, César Mora Velásquez, que el Laboratorio de Control de Calidad acreditó un total de 27 pruebas, con las cuales se posiciona la entidad con mayor cantidad de métodos aprobados en materia de obra pública. De acuerdo con la Entidad Mexicana de Acreditación, este laboratorio cuenta con 27 pruebas, 15 de ellas obtenidas el año pasado, todas enfocadas a la verificación de materiales de obra, además de manifestar que con ello se fortalecen las estrategias y líneas de acción para combatir la corrupción a través de la rendición de cuentas y fiscalización de recursos públicos que se destinan para este rubro. En ese sentido, Mora Velásquez manifestó que el laboratorio acreditó cinco pruebas de concreto, siete de geotecnia, cinco de acreditaciones de agregados, cuatro de asfalto y seis de concreto y acero, todas ellas con resultados positivos, lo que permiten señalar que en el Estado se trabaja de acuerdo a lo establecido en las normas establecidas en materia de obra pública. Al mismo tiempo, refirió que desde el inicio de la actual administración estatal encabezada por Omar Fayad Meneses, se trabaja en una política de cero tolerancia a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Por ello, aseguró, con ello verificamos los materiales y elementos utilizados en la infraestructura que beneficia la sociedad. De igual manera, señaló que con todas estas normas internacionales en la verificación de materiales, los ciudadanos pueden estar tranquilos que se cumple con los compromisos establecidos en la contratación de sus servicios, por lo que se tiene la certeza de que obras como carreteras, escuelas y hospitales son infraestructuras totalmente seguras.